¿Cuándo saldrá el trailer de Wizards? He estado investigando por mi cuenta chicos Sobre las fechas de las temporadas anteriores Trollhunters o los 3 de abajo Viendo el tiempo que tuvieron que tener Para estrenar su trailer Y después su primera temporada Por lo que estuve viendo en las fechas de estreno De ambas temporadas Los trailers se lanzaron en 2 meses Anticipados Desde que llegara la primera temporada de la serie Por ejemplo con la primera de Relatos Arcadia Fue Trollhunters Y decidí tomar un pantallazo De lo que es el trailer de DreamWorks TV Ya que en Netflix lo tiran un poco más tarde Por lo que estuve viendo En Trollhunters su trailer oficial de la primera temporada Fue lanzado el 8 de octubre del 2016 Subido por el mismo DreamWorks TV Y por Pick Up Kids Pues viendo las especificaciones El primer episodio fue estrenado el 23 de diciembre del 2016 Aquí nos vamos al ejemplo de los 3 de abajo El trailer o teaser trailer de los 3 de abajo Fue publicado en 5 de octubre del año 2018 Por el mismo DreamWorks TV Y por Pick Up Viendo su primer episodio Que fue estrenado el 21 de diciembre del 2018 Tienen casi la misma cantidad de fechas Con que es lo que les quiero decir con esto Que les estoy hablando de los trailers y los primeros episodios El trailer salió una fecha determinada Y se esperaron como 3 meses Después de haber lanzado ese trailer Para el estreno de la primera temporada De la serie Lo mismo puede pasar con Withered Les dije a algunos O bueno es lo que yo tengo visto Que el trailer saldría en mayo Y como tenemos el estreno en julio Serían justo los 3 meses Mayo, junio y julio Bueno chicos esto es una hipotesis No quiero decir que sea real Que el trailer llegue en mayo Y si es verdad Pues genial Porque disfrutaría el trailer Y haría análisis de ese trailer Que se aproxima Y tú ¿En qué fecha o en qué mes Crees que saldrá el próximo trailer De la última temporada De la trilogía de relatos de Arcadia? Yo digo que en esta fecha En mayo Pero probablemente lo puedan correr para junio Un mes antes de que se estrene La última temporada Suscríbanse al canal Para tener más información Esto es Animación